Tú eres tú, por siempre eres tu verdadera Dios, tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú. Tú eres tú, tú eres tú. Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú. Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú. Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú. Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú. Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú. Tú eres tú, tú eres tú. Gracias por ver el video